Con las pasadas lluvias que provocó la depresión tropical 19E, surgieron irregularidades en vialidades de Obregón. En la calle Michoacán y Allende, un camión de carga que trasladaba agua purificada quedó varado en un hoyanco, situación que provocó un grave problema para el vehículo. Con el paso de los días se comenzó a trabajar en el sitio para rehabilitar el lugar. Los vecinos han mostrado preocupación y mediante un reporte a las noticias solicitan a las autoridades del organismo operador del agua potable que se realicen los trabajos para que se abra el paso a vehículos. En este sitio se observa tubería y maquinaria que realizará el trabajo en lo que es el drenaje. En otro de los puntos de la ciudad, justo en la calle 300, a un costado de la colonia Libertad, un nuevo hoyanco apareció. Cerca de 8 metros de largo y más de 4 de profundidad se observa el problema en la vialidad. Vecinos señalan que ya tienen más de 48 horas con el dilema y decidieron colocar llantas para señalizar el riesgo para los automovilistas. Por este sitio circulan camiones de carga, camiones urbanos y suburbanos, además de automovilistas que corren riesgos de que el socavón incremente las dimensiones. Con imágenes y edición de Emanuel Bracamontes, informo para las noticias. Alejandro Rau.